Hablando con él en la oficina y de hecho hablamos antes de venir, porque si no quiere contar, se entiende si uno después de un intento de una situación de probable fraude, estafa o quizás qué, queda complicado, queda complicado, queda inseguro, pero contémosle a la gente qué fue. Todo esto cerca de estos barrios de mata, donde hay mucha venta de repuestos, donde andan pululando muchos tipos que a veces no hacen las cosas de manera regular. ¿Dónde ocurre? ¿Qué pasa primero, don Jaime? Yo iba a hacer una clase ayer de una y media a tres de la tarde. Iba directo a la universidad, saliendo de acá. Y la única vía que hay, o la que uso la mayor parte del tiempo, es Vicuña, Copiapó, Cuevas, Cualquiera de San Carmen, en fin, San Isidro, mata. Porque ya ahí se te cruza Santa Rosa y no puedes estar. Y voy llegando a Cruzo Arturo Prat, ahí hay harto tráfico y están esos tachones que separan los buses de los vehículos, al medio, esas cosas largas, altas. Que están... Amarillas. Amarillas. Sí, en cemento, que no se pueden pasar, así nomás. Y una persona me dice... Claro, como había tanto vehículo, me dice, bueno, será mí, mire, seguí avanzando. ¿Una persona desde otro vehículo? Desde la vereda, desde la vereda. Ah, un peatón. Claro, claro. Entonces, me hace una cena. Y más allá, otra persona, pero en un tramo de menos de una cuadra. Y al llegar a San Diego por Mata, una persona se mete de la vereda a la pista donde estoy yo. Me dice, oye, tienes la rueda suelta, ten cuidado, córrete para la orilla. Bueno, dije, rueda suelta, como de repente uno pasa lomos de toro, qué sé yo. Puede que sea, me voy a bajar a revisa. No sentía ruido, no sentía nada raro en la dirección. Y llego a la... Antes de cruzar San Diego, yendo de oriente hacia poniente, en la primera pista, donde hay un paraderos buses, dije, chuta, si me quedo aquí, van a venir los buses, se va a enredar. Y justo se desocupa el primer estacionamiento cruzando San Diego por Avenida Mata, en la vereda norte. Para entender bien, y no perdernos detalle, para imaginarnos lo que pasó. De oriente a poniente, en menos de una cuadra, dos personas que me avisan, antes de cruzar San Diego. Pero son dos tipos que van caminando y que te van siguiendo en el fondo. Uno va mirando para adelante y de repente escucha algo. Oye, la rueda no presta demasiada atención y sigue, porque hay mucho tráfico siempre ahí. Y entonces sigue mirando hacia adelante, ve si hay un espacio para correrse. Y justo se produce el espacio cruzando San Diego, insisto, por la vereda norte de Avenida Mata. Sale un vehículo que está de estacionamiento y dije, esta es la mía. Me dan el verde y me estacionan. Y justo, casualmente, aparece una persona de cotón azul con un yoke azul. Un tercero. Un tercero. Distinto a los dos que tiene... Ayudarlo, con acento extranjero. Y me dice, oye, tienes la rueda suelta. Me dice, ¿quieres que te ayude? No, déjame revisar. ¿Y tenía la rueda suelta? Entonces empiezo a revisar. Mira, gira la dirección, me dice, yo soy mecánico. Y me dice, gírala hacia la izquierda y yo te veo. Entonces, en eso que me subo al auto, giro la dirección. Y me dice, mantén el vehículo con el pie del freno. Me dice, mira, ven. Pasan 20 segundos. Me dice, mira, ven. Tienes el terminal suelto. Terminal de dirección. Entonces, de la parte central del vehículo adelante, sale el axial. Ahí va un hilo. Y el terminal, con la rótula que conversamos, me dice, mira, lo tienes completamente suelto. Entonces, me dice, bueno, el tipo recién apareció. No le veo ninguna herramienta en la mano. ¿Cómo va a soltar al terminal de dirección? O sea, le creyó. Pero estaba sin herramienta. Sin herramienta. ¿Seguro? Eso es lo que yo... Lo que vio en el monstruo. Es lo que yo, insisto, uno está preocupado de la rueda, de la pana, tengo que ir a hacer clase. Y uno se bloquea. Se bloquea porque la verdad es que está tan pendiente lo que le está avisando la gente. Y el tipo te empieza a hablar, te empieza a hablar, te empieza a hablar, te empieza a hablar. Te empieza a decir los problemas que vas a tener. Te empieza a decir... Puedes tener un accidente, puedes chocar. Pregunta, tú notaste en ese diálogo con este sujeto, dicho sea, en ese momento, tú interactuabas solo con el tipo de cotón azul. Ya. Solo con un tipo de cotón azul. Y uno piensa, perdón, Gonzalo, uno dice, si dos personas antes me avisaron, es porque hay algo. Y uno no piensa en frío y dice, a ver, yo pasé la revisión técnica... Sin problema. Sin problema, en marzo, nos saca la cuenta, a ver, abril, mayo, junio, menos dos... ¿Cómo voy a tener un terminal de erección cortado? Y le haces mantención. No piensa eso. En menos de dos meses es un auto que tiene dos años. Entonces uno dice, voy a... Pero algo tiene que haber pasado con los lomos de toro, con los tachones, con los hoyos de la calle, en fin. Pero tú hablaste de que en ese momento te bloqueaste. Bloquear en el sentido de, tengo algo que no voy a poder maniobrar mi vehículo. Corro peligro. Claro. Y me muestran un fierro sueldo. ¿Y te va generando confianza? Y me dice, mira, yo te puedo ayudar. Exactamente. Van generando confianza y te hablan mucho, te hablan mucho, te hablan mucho, no te dejan pensar. ¿No te asustó ni te amenazó? No, no, no. Siempre como... Nunca hubo un tono de viento. Me dice, mire, yo trabajo un poquito más allá y te lo puedo ver. Me dice, me demoro cinco o diez minutos. Bueno, es que así funciona una estafa generalmente. Te genera una situación de gravedad, de preocupación y dicen, bueno, tengo la solución. Esta persona entonces le dice, yo tengo la solución a sus problemas y lo lleva a otro lado. Exactamente. Me dice, mira, un poquito más allá, no me dice ni una cuadra, ni dos cuadras, ni una cuadra hacia el norte de Aníamata. Me dice, un poquito más allá, yo tengo el taller, me dice, yo trabajo en el taller de Flores, de apellido Flores, y me dice, y al ladito conseguimos el repuesto. Y no hablaron de montos ahí. Me dijo, yo te cobro cinco mil pesos. Por todo el cambio, el repuesto, por todo. Entonces me dice, a ver, una tuerca, un hilo, me va a poner una tuerca, son cinco mil pesos. Y se te subió el tipo del auto. Me dice, mire, si quiere yo lo acompaño, ya le digo yo, pero ¿dónde? No, si es un poquito más allá. Siempre imprecisión en el lugar. Sin darte una dirección exacta. Sin darme una dirección. Me dice, esto es el taller de Flores, me dice, aquí hay repuesto, ya. Uno ve el ambiente y dice, sí, hay repuesto, el tipo anda con cotona. O sea, en el fondo estaba como caracterizado de mecánico para convencer. Digámoslo de eso. ¿Cómo te dio miedo subir este gallo al auto? Es que una persona que te dice y te muestra la evidencia del terminal fuera de su lugar, sin la tuerca y no está con herramienta, uno dice... Pero lo que no entiendo, cortito, pero ¿el auto tenía originalmente un problema o le hicieron parecer a usted que tenía un problema para que se activara la estafa? Porque si yo voy manejando, no sé cómo fue en este caso, pero si yo voy manejando y paro en un semáforo o lo que sea, y un señor con cotona azul me dice, oye Gonzalo, tu cuidado, tu neumático, tu rueda, pucha, uno dice, bueno, será, parece que sí, digamos, yo me detengo, me bajo y acepto la ayuda que me ofrezca. Y eso efectivamente, porque el tipo me mostró, vuelvo a decirte, yo no le veía nada en las manos ni una herramienta, el tipo estaba con las manos en los bolsillos, entonces le digo yo, ¿cuánto más allá es? No, si es aquí nomás. ¿Y cuánto avanzaron? Avanzamos, como me dijo, mira, vámonos despacio, me dijo, yo te voy a ir mirando la rueda, que creo que es una señal para advertir a otros, oye, voy con un cliente por estafar. Me dijo, yo voy a ir mirando la rueda, me dijo, váyase despacio, porque efectivamente avenida Mata está llena de hoyos. Perdón, y en la sensación de manejo, ¿tú sentías algo raro? Yo no sentía nada raro, pero el tipo me mostró el axial fuera de su lugar. Yo creo que, no sé, pienso, puede que tenga yo la mente demasiado oscura, pero yo creo que ellos montan una crisis que no existe. O sea, incluso la persona que anuncia, oye, tiene un problema al principio, también probablemente estaba vinculada con esta persona de Cotona. Por eso digo, eso fue en menos de una cuadra. Todo está estructurado. Entonces, oye, mira aquí, y uno se orilla, ya, el tipo que está ahí que supuestamente... Porque usted cuando salió del canal en su auto no sintió el auto extraño. Nada, pero bueno, cuando uno piensa en Freo, dice, oye, si el auto tiene dos años, pasó su primera relación técnica sin problema. Esa es la estafa. Te parece que tiene un problema donde no lo tiene, y ahí lo captan. Detengámonos hasta acá. Vamos, ven, que se están acercando al supuesto taller. Pero mira, esto lo estamos analizando en Freo. Distinto de estar metido en el tete, porque hay uno... Yo siento que es como cuando uno entra a una clínica o a un hospital. Uno se entrega porque no sabe. Yo no sé de salud, yo no sé de mecánica. Entonces, pucha, uno cae en esa preocupación. En fin, yo creo que aquí está todo muy bien hilvanado. Dos actúan como primeros señuelos de aviso. Un tercero, vestido supuestamente de maestro, te pilla a media cuadra. Cuando te dice, gírame el volante, tú estás arriba del auto, él está abajo, en ese momento puede que le pegue una floja. Exacto. Y cuando te muestra, ya te suelta la cuestión. No entaron una crisis mecánica. Por eso te digo que... Después llegas a un lugar. Me subí, me dice, yo te... Cuando a uno le dicen, mira, más allá de la cotona, insisto, y te dicen, tienes algo suelto y dos personas antes te han avisado, me dice, bueno, o sea, como hacer tanto que tres personas me digan lo mismo y ahora el tipo muestra la pieza y efectivamente es. ¿Cierto? ¿En qué minuto? No lo sé. No lo sé. ¿En qué minuto? Insisto con la pregunta. El tipo me hace avanzar, me dice, pero... Insisto con la pregunta. No es que usted percibió en el manejo que el auto tenía un problema. No. Usted nota que el auto tiene un problema porque ellos se lo hacen ver. Exacto. Ya, ahí te lo está. Pero, don Jaime, esta persona que estaba parada, ¿cierto? Con la cotona, ¿venía de un local? ¿Había un local en esa esquina o estaba simplemente parado ahí? Es muy difícil porque es una esquina, Sandeo, una avenida de la mata. Está lleno, está lleno. Está lleno, sí. No, hay mucha gente en esa esquina. Hay mucha circulación. Y segundo, uno va cruzando una calle en donde ya se orilló, está en la pista de buses, y se chuta, bus, recién se desocupó el estacionamiento, pasa mucho vehículo, no está pendiente de la gente en las veredas, está pendiente de cruzar la calle sin atropellar, sin chocar, voy en la pista de buses, entonces uno dice, bueno... O sea, él estaba parado ahí nomás, esperando... Por eso digo, coludido con los dos demás atrás, oye... ¿Y cuánto avanzó? ¿Cuánto avanzó de ese punto al otro? Entonces se sube y le dice, yo voy mirando la rueda, pero váyase despacito. Ese despacito es, oye, me voy a demorar unos tres minutos, me dice, vamos allá al taller, me dice, porque mi taller está... ¿Cómo se llama tu taller? No, el taller de Flores, pero está un poquito más allá, me dice, sigo avanzando. Ya, bueno. ¿Nunca llegaste al taller? No existía el taller, me dice, digo, ¿cuánto más allá? Porque uno dice, ya, voy con una persona que me ofrece ayuda, ¿verdad? Voy con una persona extraña, aunque me haya ofrecido ayuda, un poquito más allá, todavía iba por una calle abierta, amplia, qué sé yo, a Niamata, me dice, un poquito más allá, pero ¿cuánto más allá? Porque todavía no me dice todo el taller, ni ya. Yo dije, aquí hay algo raro, obviamente, ya con eso de un poquito más allá, un poquito más allá, siendo un lugar preciso. Paréntesis, paréntesis, un gran problema, me contaba que, como ayer estuvo haciendo despachos, para nosotros, estaba mostrándonos un panorama lindo, de dinosaurio, para que la gente sepa, nosotros usamos el teléfono como retorno, o sea, por aquí nos mandan el audio de lo que escuchamos, se quedó sin batería, y cuando le está pasando esto, no tenía una gota de batería, tenía el teléfono muerto, ¿ya? Va peor, usted ahí empezó a pispiar, que algo raro pasaba. Sí, dije, ya, que algo raro, este tipo me va a meter en un taller raro. Entonces me dice, doble un poquito aquí por Mata y un poquito más allá. Unas tres cuadras al poniente de San Diego, dos, tres cuadras. ¿Por San Diego? Claro, cruzando, por Mata, por Mata, por Mata, hacia el poniente, cruzando San Diego. ¿Y finalmente se estacionan por ahí cerca? Y me dice, doble un poquito más allá, porque hay un poquito más allá, siempre hay un poquito más allá. Te van generando confianza de que, bueno, no estoy tan lejos de venir a Mata, todavía hay mucho atrás. Y me dice, no sé, un poquito más allá. Oye, ¿me puedes decir cuántas cuadras más allá? No sé, un poquito más allá. Pero un poquito más allá, hace 15 cuadras, amigo. Y un poquito más allá, en una calle, solamente hacia el norte, uno dice, ya, aquí no viene nadie de frente. Y unas tres cuadras hacia el norte de la avenida Mata y hacia el poniente de San Diego, me dice, doble un poquito acá. Ya, me dice, porque ahí estamos. ¿Y llegan dónde? ¿Y a dónde estaban? Y llegamos a nada, a una casa común y corriente. ¿No hay ningún taller ahí? No, le digo yo, ya, ¿y dónde está el taller? No, me dice, si aquí, sigo un poquito más atrás. Chuta, pero... Y ahí viene, voy a ir a buscar las herramientas, me dice. Bueno, uno está preocupado de las cosas que lleva, de que tiene un terminal colgando de dirección. Aparte de eso, ya en ese momento, yo ya hubiera cachado que ya estaba... Sí. ¿Podría esta cuestión? Entonces, yo salí del canal con un conchito de batería y dije, bueno, mi trayecto a la universidad son 12 minutos por Mata, ahí en Biel, con el parque O'Higgins. O sea, llego allá, entro a la sala y cargo el celular. Claro, claro. ¿Cierto? Pero espere, cuando se detienen en esta nada, digamos, y el señor le dice, espere, voy a ir a buscar una maletín de herramienta, ¿ahí usted no tiene la posibilidad de salir, de irse o usted todavía creía que había un problema con la rueda? Estaba, estaba, o sea, tenía un problema con la rueda, no sabía si estaba o lo generaron, tal como lo dice. ¿Y había otra persona? Y vino otra persona con herramienta. ¿Al tiro? Al tiro. Que como que lo estaba esperando, Jaime. Por eso el tipo me decía, vaya lento, porque hasta allí uno de hoy ya venía mal. El otro día caminando. Estaba preparando. Claro, pues. ¿No se iban a arreglar el auto en la calle? En el fondo, claro. Uno dice, oye, pero yo cuando paramos y no vi el taller, dije, ¿en qué me metí? Ya consciente que ya no era una situación normal, que esto iba para raro, que yo no tenía la obligación de arreglar nada, pero siempre está con, tengo la dirección mala, tengo la dirección mala. ¿Qué pasa si trato de irme y el auto...? Se le sale la rueda. No puedo maniobrar la dirección. Ahora, usted le queda un mínimo porcentaje de teléfono. ¿En qué momento...? No, a esa altura yo dije ya, este tipo busca la herramienta, voy a ver mi teléfono, muerto. No había batería. ¿Y no tenía cargador? Claro, claro. ¿Cómo lo hace? Voy a sacar de la mochila el cargador, empiezo a revisar. No estaba. No tenía el cargador. ¿Y en este momento ya estaban arreglando el auto? El tema es que ya estaba con un tipo ahí. Ahí, ¿qué hacía? Había otro tipo ahí, con una caja de herramientas. Ya eran dos contra uno. Veo el entorno de la calle, no transitaba nadie, nadie. ¿Y cómo nos escribe a nosotros? Porque cuando el tipo me dice, mire, yo quiero buscar la secretaria de aquí del negocio. ¿Una secretaria? La secretaria. ¿A qué negocio? Me dice, no sé, él trabaja con nuestro taller. ¿Y cuál es su taller de flores? ¿Y dónde está? Aquí un poquito. Era todo... Pero lo que pasa es, digo, ya cuando uno está ahí, dice, ya estoy aquí. Ya estoy. No, hay que buscar una forma, una fuga. Entonces, digo yo ya, mira, ¿cuánto cuesta este repuesto? Mire, este repuesto, mire, es en San Blacar. No, no, no me expliqué cómo funciona, no me interesa. Dime cuánto cuesta. Mire, este es un repuesto original, ahí está el código, envuelto en un papel transparente, qué sé yo, y me dice, le digo yo, no me expliques más si yo quiero saber el precio en cuánto tú me lo vendes. ¿Y cuánto le hicieron? Y si le vas a dar boleta, ¿y cómo te tengo que pagar? Me dice, muy simple, me dice, este cuesta, yo por ser usted, por ser cliente de aquí del mecánico, del taller, ¿no es ese? Yo se lo voy a dejar en 450 mil pesos. Menos mal que le tenga un precio. ¿Dónde eran cinco lucas? No, puede ser lo que costaba cambiarlo, pero este era el repuesto. Ah. Entonces, uno podrá no saber mecánica, podrá entender que los repuestos son caros, pero un fierro así, dije, no, no, no te voy a comprar. No, me dice que usted tiene problemas de elección, me dice, vamos a ver lo que tiene, no sé, yo ya sé lo que tiene. Y el otro tipo, jefe, le desarmamos para empezar a cambiar, para que gane tiempo, para que no sacase. Ahora, perdón, vuelvo a insistir en algo que la gente a lo mejor que sigue este relato es un dato no menor. El auto de Jaime no es un Peugeot de 1967. No, no es un 404. No, Jaime puede que tenga mucha edad, pero su auto tiene menos edad que él. Entonces, no, lo digo en serio. No, su auto es un auto nuevo. Es un 2021, tiene dos años, pero, por eso digo, cuando uno piensa en frío, dice, o sea, cuando, ya pensé. Estando en frío después de, oye, pero cómo, yo pasé la revisión técnica hace dos meses. Es un auto de dos años. Pero, don Jaime, me queda un poco la duda. Pero si el tipo a ti te muestra. No, claro. Y tiene algo colgando. Pero es que ahora en frío uno lo evalúa, o sea, como dice Gonzalo. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo en el momento. Es que es importante el relato porque yo creo que esto nos puede, a ver. Entonces, al final, ¿qué es lo que te dice el tipo? Un paréntesis chiquitito. Un camarógrafo, uno de nuestros sonistas acá. Pasó lo mismo. Se mazarcó y le pasó exactamente calcado lo mismo en la misma zona con el mismo puento de las barras de dirección. Por eso que le estamos contando con tanto detalle. Porque nos pillan volando abajo y el riesgo es altísimo. Don Jaime, ¿cómo lo hace para escribirnos? Porque usted tenía el teléfono muerto sin batería. Entonces yo le digo al tipo, mira, yo no te puedo pagar ahora, así que no me vendas el repuesto. No, me dice, pero no se preocupe, si usted haga transferencia por teléfono. Es que no te puedo hacer más de 250 mil. No se preocupe, si hay varias cuentas. Más miedo, más. Entonces le digo ya, ya, pero no tengo batería. Así que no me cambies el repuesto. No tengo batería en mi teléfono. Claro, me dice, no se preocupe, yo le traigo un cable. Mira. ¿Qué conectores? Bueno, ahí... Espera, espera. Mira, ahí no existe... Mira, te voy a decir una cosa. No existe el crimen perfecto. Cuando él dice, le traigo batería, va a comunicar a Don Jaime con el mundo, pues. Exactamente. Bueno, y yo... Pero es que yo soy muy perverso, ¿ves? Yo lo hubiera dicho... No, no lo voy a dar a un cargador. Yo le voy a pasar mi teléfono para que desde mi teléfono usted haga la transferencia. Ahí cometieron un error. No, y es que ellos no sabían que Don Jaime era Don Jaime. Era un metrólogo. Así que yo dije, ya, voy a esperar. Y dije, oye, esto no carga rápido. No carga rápido. Entonces, mi intención desde ese minuto era ganar tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo. Y le digo, mira, lo voy a poner a cargar, voy a hacer andar el vehículo. Y ellos te dejaron sin problema. Ya cárguelo. No se preocupe, hágalo tranquilo. Y yo, mira, yo te voy a... Cámbiame uno de los repuestos, solo uno. No me dices que tiene que cambiar los dos. No, eso lo decido yo. Así que, anda a ver, pásale al repuesto, bájate y ve y voy a cargar el teléfono. Ya. Se baja. Estaba más lejos, ya, fuera el auto, para hablar tranquilo mientras se cargaba el teléfono. Y yo digo, mira, oye, voy a... Hablándole por la ventana para que no se acercara. Claro. Voy a avisar a mi trabajo. Lo primero que voy a hacer, porque deben estar preocupados, porque hay una explicación. Lo voy a escribir a mis alumnos y voy a llamar a mi jefe. Para que no... Para que le dé una explicación a los alumnos. Entonces, con esa... Escusa. Escusa, ¿verdad? Usted nos manda el mensaje. Dije, déjame que se cargue, para asegurarme una cantidad de carga y poder transmitir más mensaje. Así que, cuando tuve, no sé, un 15% de carga... Igual deben haber pasado unos minutos bien eternos. En esa circunstancia, de verdad que es eterno. Porque uno está con tres personas... Y ellos estaban trabajando en el auto. Estaban trabajando, estaban cambiando el repuesto. Y yo dije, bueno, aquí voy a pagar el cambio repuesto, pero no voy a pagar esa cantidad. Don Jaime, ahí usted en el fondo procede y toma la decisión de mandar un mensaje de texto. Un WhatsApp, quiero decir, mensaje de texto. Al chat de prensa. Al chat de prensa que tenemos con muchas personas en ese chat, ¿cierto? Del noticiero. Y pone un mensaje, don Jaime, que a nosotros nos sorprendió mucho y nos preocupó. Gonzalo también está en ese chat. Y algunos no sabíamos si era broma o no, si estaba bien. Si era otra persona que le había robado el teléfono. Y que había escrito ese mensaje. Entonces realmente generó mucha preocupación ayer en la tarde. No, no, y quedamos un poco como... Plop. Sí. Porque les voy a mostrar el mensaje porque no hay ni un número visible acá. Entonces creo que no haya que uno tiene miedo que lo estafen con todo. Pero voy a mostrar el diálogo. Mira, ¿con qué cámara lo muestro? Pero un pantallazo quizá. Pero mira, es que mira, nos llega dentro de este chat en que hablamos de los contenidos y todo. Jaime Leighton, urgente, ayuda, al donate con Aconcagua, que den pana, pueden venir a ayudarme con cámara, dos cuadras al sur de Mata. Y empezamos a preguntarle, ¿pero quién necesita que vengan a ayudarme? Y le preguntamos, ¿y por qué con cámara? Y ahí no empezó a hacer ruido este mensaje, este diálogo. Y pensamos, algo está pasando. Pero la que fue clave en esto, de verdad que fue clave, fue una de nuestras compañeras, reportera, que todavía andaba en circulación. Y cerca del lugar, la Darinka Marsich, que es la primera que recibe este mensaje y comienza actual. Darinka, adelante, cuéntanos qué pasa de ahí en adelante. ¿Le preguntaste por interno? ¿Cómo lo viviste tú? Miren, hasta ese momento no teníamos idea de qué estaba pasando con don Jaime. Nosotros íbamos camino al canal, ¿cierto? Íbamos a pasar igual por ese sector de Mata. Entonces, yo le empezaba a preguntar a don Jaime, ¿qué es un pana de benzina? ¿Qué es un pana de necesita cable, de batería? Entonces, no nos contestaba. Y hay que ser bien transparentes. Al principio, nosotros pensábamos que era algo leve. Y nos empezábamos a reír un poco, porque es la dinámica y el cariño que le tenemos a don Jaime. Pero cuando empieza de nuevo a pedir urgente, muy monosílabo, urgente, ayuda, con Julio y con la Daniel Valdés, dijimos, no, acá hay algo raro. Y lo que primero pensamos fue, le hackearon el celular, el WhatsApp. Y lo que está haciendo este sujeto delincuente es que está accediendo al chat para pedir dinero o lo que sea. Entonces, yo ahí digo, ok, voy a llamar a don Jaime, porque si no me contesta, significa que le hackearon el WhatsApp. Me contesta don Jaime. Y no sé si se acuerda a don Jaime, pero en terneriosismo quizás no. Pero usted me contesta muy bajito y también muy cortito. Darí, necesito ayuda. ¿Vienen o no vienen? Yo le digo, don Jaime, ¿pero quién necesita? ¿Cable, benzina? No entiendo el contexto. Ayúdenme, dicen. Y yo ahí dije, ok, vamos para allá. No le consulté nada más porque ahí yo personalmente me preocupé mucho. Porque estaba hablando muy bajo y muy como en código, por decirlo así. Entonces dije, al equipo, estábamos con Jesús Matrón y Agustín Agulloa. Y dije, Agustín, vamos igual al sector a ver qué está pasando. Con el riesgo de, y ahí uno se pasa mil películas, con el riesgo de que don Jaime pueda estar amenazado con un arma blanca o con un arma de fuego. Que pueda estar realmente en pana y que se haya acabado la batería o lo que sea. O que lo estén estafando y que nos hagan ir a nosotros al lugar y que nos quiten el auto, en fin, pasen otras cosas. Nos fuimos con ese riesgo. Y mientras tanto, nosotros tratábamos de sacarle más información a don Jaime, pero no era posible. Llegamos al lugar y lo que hicimos fue ya, muchachos. Sí, Gonzalo. Antes del momento en que ustedes llegan al lugar, fíjate que en ese intertanto, y también yo creo que le puede pasar a una familia, porque estas estafas empiezan a embaucar a veces a tus cercanos. Entonces, nosotros en este chat, además de trabajar, porque en verdad todas las instrucciones, todos los datos se dan por ahí, payaseamos hartos, chacoteamos mucho. Entonces ya esto cambia tono y para de ser talla. Todos como que de alguna manera percibimos que había pasado algo grave. Paolo Cordero, que es el editor general de prensa, se comunica también con don Jaime. Y simultáneamente a la llegada de la darinca con su equipo, Paolo manda una van desde acá con más ayuda en dirección al lugar. ¿Por qué usted pide cámara? Porque estas personas no fueron violentas, pero ya después de un rato empezaron a presionar. Entonces yo pedí cámara en el sentido de que había... O sea, si uno dice ayuda, cuando uno dice cámara, es en el fondo para explicitar el ambiente que había. Cuando estas personas ven que algo se hace público, dicen... O sea, usted siente que la cámara los podría haber ahuyentado en el fondo. O sea, que era como una... Si viene un equipo con cámara de prensa, me van a dejar tranquilo y... Ok, entiendo, hace sentido. Porque si yo digo, oye, por dar un ejemplo, Juan Pérez, productor, ven, ayúdame... No, no lleva razón. Usted por eso lo escribió en el chat, ¿no? Es muy raro. Por eso yo dije... Porque hay tanta gente. Porque a lo mejor esta persona, si le escribo a uno, el más cercano, el que creo que va a reaccionar más rápido, está ocupado. Sí. En fin, me da... Sí, sí, vi tu mensaje, pero está ocupado. O uno... O sea, ahí le escribí a un grupo de personas porque tenía más opciones de... Es que uno no sabe, además, mira que inteligente... Súper inteligente. Porque en el fondo, uno no sabe cuándo esta situación puede pasar de una chambonada, charlatanería o robo a algo más violento. Exacto. Entonces, uno puede pedir ayuda, ya Gonzalo, Darinka o Natacha o quien fuere. Puede llegar y alguien puede sacar un arma. Entonces, la cámara actúa como un disuasivo. Un disuasivo, una presión... De exposición. Pero eso, pero igual rápido usted, don Jaime. O sea... Sí. Rápido de mente. Entonces, yo dije, mientras más personas lean esto... Mejor. Más opciones tengo de ser escuchado y que alguien... Pero cuando dice que lo presionaban, ¿qué le decían? La presión era, oye, estáis hablando mucho por teléfono, ya, haz la transferencia. Pero le digo yo, oye, pero es que tú me pasaste tu celular, activamelo. Si yo no puedo prender tu celular, porque me dejó el celular ahí con las cuentas. Para yo copiarla. Digo, mira, yo tengo que generar un destinatario. Estoy con poca batería. Quédate, muéstrame el celular para yo poder hacerlo. Quédate acá. Usted bastante... Mente fía. Dentro de todo el temor y de la angustia, pero encuentro que administraste la emoción muy bien. Súper buena respuesta. Porque otra persona podría haberse puesto nervioso, qué sé yo, gritado, enchar en pánico, pelear, ponerse violento, no sé. Así que cuando él presionaba más, decía ya, pero ayúdame, si tú quieres que yo me apure, porque estos sitios bancarios para generar un destinatario no admiten corrección de palabras, que son puros números. Entonces, déjame hacerlo tranquilo. ¿Qué banco era? B6. Para transferir a un banco falabel. Y con un monto por día certificado. Sí, claro. Entonces le digo, dame tu correo. No, al suyo nomás. ¿Cómo le digo? ¿Cómo al mío? A mí no me interesa, yo voy a tener mi copia del banco. Claro. Entonces yo generaba discusión para... Ganar tiempo. Era extraña, ya la transferencia era extraña. Entonces le dije, dame un correo porque te tiene que llegar un registro. No se preocupe, me dijo, si después yo le tomo una foto a su celular. No, porque si para eso son las transferencias formales. Entonces yo mantenía una discusión entre discusión y diálogo. Dilatando, dilatando. Dilatando, dilatando, dilatando para... Y ahí llega, afortunadamente llega la Darinka, en esos momentos. Darinka, cuando tú llegas, ¿qué es lo que observan? ¿Cómo actúan ustedes también? Porque llegaron, irrumpieron, interrumpieron esta acción. ¿Cómo se suceden los hechos ahí? Sí. Lo que pasa es que para nosotros fue súper complejo, muchachos, porque no sabíamos la historia que sabemos ahora, ¿no? Entonces yo, cuando nos estamos acercando a la dirección que nos da Don Jaime, yo le digo al equipo, y entre todos llegamos a un consenso, de que pasáramos lento por el lado del auto de Don Jaime. ¿Por qué? Porque no sabíamos si es que Don Jaime efectivamente tenía una pana, por ejemplo, de electricidad, de batería, o de gasolina, lo que sea, algo sencillo. Pero también pensamos, Don Jaime, perfectamente con lo que nos está diciendo, perfectamente, y aquí voy a ser súper responsable con lo que voy a decir, porque fue algo en lo que nos pusimos, en esa realidad, Don Jaime puede tener una pistola perfectamente apuntando a su cuerpo, a su cabeza, amenazado. Sí, uno piensa lo peor. Entonces, nosotros nos pusimos en esa... Uno piensa lo peor. Nosotros nos pusimos en esa realidad, en la peor realidad, y pasamos lentito por el lado, miramos hacia un lado, ok, Don Jaime está acompañado, está en el auto y está con más gente. Y no se ve bien, Don Jaime. Entonces, lo que hicimos fue, pasamos, nos dimos la vuelta, rápido, y nos estacionamos detrás, un par de autos detrás. Y yo le dije a los chiquillos, a Jesús y a Agustín, que estaban conmigo, camarógrafo y conductor, no saco nada con bajarme yo primero, porque a mí me sacan la ñoña en dos segundos. ¿Están dispuestos ustedes a bajarse primero? Sí, dijeron, vamos con todo. Ok, se bajan ellos primero, yo me bajo detrás. Yo me bajo detrás. Entretanto, la jefatura, diciéndome, cuidado, por favor, por otra línea, Carabineros también estaba en contacto con nosotros, porque eso también fue un trabajo del canal que llamó a Carabineros. Llegamos hasta Don Jaime y los chiquillos, los hombres, digamos, Jesús con Agustín, comienzan a enfrentar a estas personas que estaban con Don Jaime. Don Jaime ya se notaba que había tratado de ganar el máximo de tiempo posible. Y yo ahí, no sé si Don Jaime se acuerda, pero yo ahí le tomo el brazo a Don Jaime, que él estaba sentado en el auto, le abro la puerta, le tomo el brazo, la mano, digo, Don Jaime, yo sabiendo que estaba en línea con Carabineros, Don Jaime, dígame al tiro si es que hay un arma, si es que hay un arma blanca, lo que sea, dígame al tiro lo que tengo que saber para yo decirle a Carabineros. Y Don Jaime me dice, no, 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 lo que está pasando aquí es que me quieren sacar dinero. Y ahí un poco la situación, yo dije, ok, ya, la realidad entonces baja un poco de nivel. Mientras tanto, perdón, estos tipos, estos tipos, los embaucadores, conversaban con nuestros compañeros de trabajo. Exacto, mientras tanto, Jesús y Agustín estaban tratando de decirle, bueno, pero ¿por qué no hay 100 mil pesos? Pero esto no se hace, pero ¿cómo? Un poco con la choreza para tratar de que ellos también se asusten con nosotros. Sí, disminuyeron un poco. Minuto después llega, exacto, minuto después llega el Sebastián de producción con su camioneta, también en modo cierto, imponiendo, ¿verdad? Y después también llegan dos equipos más del canal como para que aumentar las personas que estábamos en el lugar y que se asustaran con eso. Y finalmente lo que nosotros hicimos y lo que ellos hicieron, los muchachos, fue bajarlos, 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 el nivel que ellos tenían hasta que se asustaran. Don Jaime obviamente estaba muy nervioso, trataba de dialogar con ellos también. Pero, perdón, Darín, claro. Pero finalmente lo que él necesitaba en ese momento, que era la contención, ya lo tenía. Sí, José. Entiendo, entiendo. ¿Cuál era la discusión o el diálogo entre estos estafadores y el personal del canal? En el fondo, ¿por qué le cobran lo que le cobran? ¿Así no se hace el trabajo? ¿Qué es lo que persiguen? ¿Dónde está el taller? Exacto. ¿Cuál era el diálogo que tenían? Espérate, ¿lo podemos escuchar? ¿Así? Sí, uno de los videos que lo tienen que haber grabado ustedes, registra ese momento, en parte, ese diálogo que tienen, ¿no? Nuestros compañeros, Darín, mientras tanto asistía a Don Jaime. Mira, veamos y tratemos de escuchar con atención. ¿Verdad que un millón de pesos por ese repuesto no es? ¿Pero estoy cobrando mi mano de obra nada más? ¿Pero no me va a dar 60 lucas? No, si él me está cobrando 60, es razonable. Pero 900 lucas por dos fierros. ¿Pero si no me va a pagar el mano de obra? No, si yo te lo voy a pagar. ¿Qué tal cosa es cierto? Pero yo también tenía cosas que hacer, tú me dijiste 10 minutos y llevamos una hora. ¿Se entenderá que un millón de pesos por ese repuesto no es? Ahí tú sigues poniéndole en duda el valor de los repuestos. Exacto. Pero ya estaban los chiquillos ahí. Ya estaban los chiquillos. Pero el gallo insistía. Yo desde un principio le dije, yo no te puedo pagar eso porque no cuesta eso. Me decía que era la originalidad del repuesto, que tenía un código de barra envuelto en este papel plástico transparente. Cualquiera le puede poner un repuesto a ese tipo de papel y un código de barra. ¿Cuánto es de origen japonés o coreano? Nissan es japonés. Ah, japonés, claro. Lo que quiero decir es que los repuestos de Nissan, bueno, mencionemos la marca, pero uno maneja rangos más o menos. O sea, las distintas marcas tienen su inventario de repuestos. Obviamente hay algunos repuestos más caros que otros. Y aunque uno no maneja rangos, uno ve el tamaño y la importancia del tipo de repuesto. El tipo de repuesto, claro. Y dice, mira, ya, supongamos que sea 80 y 150. O ciento, qué sé yo, ya, pero un millón de pesos es lo que vale para brisa. O sea, una cosa... O ciento, lo siento, una pieza importante. Algo más razonable. Don Jaime, desde el primer momento en que una persona le dice, tiene una falla, que se sube esta persona a su auto, que llega a la otra esquina, ¿cuánto tiempo pasó? En el... entre que él supuestamente revisa y me muestra la falla y me dice, gira la dirección, yo creo que ese es el instante que ellos hacen las cosas. Porque me dice, mire, yo me bajé a revisar y en ese intertanto en que uno revisa y que me dice, gira la dirección para allá, súbase y mantenga la dirección allá. Te dejan arriba. Y uno está ahí y ellos maniobran abajo. Claro. ¿Cuánto tiempo pasó? Entonces, eso, ahí pasan, es difícil sacar la cuenta en tiempo, pero deben ser unos siete, nueve minutos. Es que para entender la lógica de todo esto, que tiene una lógica bastante siniestra, porque hasta donde, no sé, el carabinero investigará, no sé, fiscalía, pero... Pero lo que uno podría asumir es que ellos fabrican un escenario de emergencia mecánica que no es real. Que no es real. Y lo hacen de tal manera que uno cree que efectivamente el auto está malo y que ellos te van a ayudar y desde esa óptica te roban. No, y te echan a perder un poco las cosas, sí. Mira, está este de las barras de dirección que nos ratifica el sonidista y que le pasó lo mismo. Hay otro que es la rueda. Y en el mismo sector. A raíz de eso, me acaba de escribir un amigo, recién, porque esto lo tenemos que repetir, esto es un modus operandi que no solamente le pasó a Don Jaime, ha pasado muchas veces. Esto en la zona, cierto, de San Diego. Claro. San Diego hacia el poniente, Avenida Mata hacia el norte. Me acaba de escribir un amigo, me dice que le pasó lo mismo en Jerónimo de Alderete con Génevis. Arriba. Mira, eso ya es otra comuna, la comuna de las Condes, y me dice que le pasó lo mismo. ¿Pero la misma uefa de la barra de dirección? No, la rueda. Las personas le dijeron, oye, ¿sabes qué? Tienes la rueda mala, tienes que parar. Y ahí como que vio dos personas acercándose, le dio mala espina, arrancó afortunadamente, y ahí chequea su auto y no tenía nada. No, si lo hacen mucho. O sea, está pasando en diferentes partes. Fabrican un escenario de crisis técnica del auto y te hacen caer. A mí me escribió un amigo, Guillermo Morales de Reñaca, que me dice, acá en Reñaca y Viña también ha pasado. Mira.